Música Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco Hasta de madrugada camino por tu barrio Yo pienso el vecindario que yo soy del amor ¿Qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón ¿Qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todo se cuesta en temprano Porque temen que se lo ven la voz Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme estar Para poderme estar Pero se van a quedar con los que se posee Porque las mañanas me desplazé Voy a llegar diciendo que soy gran dinero Y todas las mañanas Cuando tú salgas en matica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Yo te hablaré Yo te habloé Yo te hablaré Y yo te comes Te extractas Yo te a pleasure Yo te hablaré Y yo te hablaré Y yo te hablaré Corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!